Ayer nosotros recibimos un llamado del Ministerio Público de que una persona con orden de detención preventiva se encontraba en la unidad penal número 2 a cargo del abogado José Luis Torres, la mencionada unidad fiscal. Entonces, personal a mi cargo se trasladó hasta el lugar a objeto de dar el cumplimiento efectivo de la orden de detención emanada de esa fiscalía. Una persona fue hasta esa unidad a cerciorarse de su situación judicial y una vez chequeado a través de los asistentes, se constataron que él mismo tenía orden de cautela pendiente por abuso sexual en niños en esta ciudad. Se trata de Jonathan Oscar Ríos Araujo, paraguayo casado de 31 años, jornalero domiciliado en el barrio obrero de esta ciudad. La víctima sería su hijacha en todo caso. Mira que nosotros, Ronald, no tenemos conocimiento de los pormenores de esa causa. Solamente como auxiliar de la justicia dimos cumplimiento efectivo a esa orden de detención. Lo trasladamos hasta esta dependencia policial y inmediatamente, por escrito, pusimos nuevamente a disposición de la fiscalía y del juzgado en lo penal de turno. El mismo se encuentra acá hasta segunda hora seguramente, ¿verdad? Sí, Ronald. Minutos hace que regresó del juzgado, fue a declarar tal vez que a partir de este momento vamos a guardar la decisión judicial, los efectos de que pueda salir en libertad o si amerita, entonces seguramente el juzgado lo va a remitir a la penitenciaría regional de la Mambay a disposición de la justicia ordinaria. Finalmente, en esta semana en que estamos teniendo mucho frío, llovina de por medio, disminuyeron considerablemente los hechos por niñas, al menos eso se refluya en el informe policial. Sí, Ronald. Eso ayuda muchísimo. También nosotros como auxiliares de la justicia y somos agentes del orden público. Estamos permanentemente en las calles, en los controles preventivos, sorpresivos a pesar de la lluvia. Debemos estar en las calles custodiando, resguardando los bienes de las personas, acompañando a la gente de bien a fin de evitar la comisión de derechos antijurídicos. Entonces, por ley, entonces debemos de estar en las calles. Y bueno, esa es la disposición de nuestros superiores que solamente estén en base de cada unidad policial, el oficial de guardia y el ayudante de turno. Después del resto estamos íntegramente por la calle. ¡Gracias!